Muy buen día chicos, el día de hoy 14 de septiembre del 2020 nos toca ver la lección número 4 de su libro que corresponde a la construcción de una pila y en un momento pues les voy a estar mencionando unas partes de gran importancia para poder comprender este tema, entonces vamos a hablar de lo que son ¿Qué es una reacción redox? Una reacción redox o de oxidación reducción es un tipo de reacción química en donde se transfieren electrones entre dos especies y ¿Qué es una especie? Muy buena pregunta ¿verdad? Una especie química es un término que se usa para referirse a un conjunto de átomos, moléculas o iones con la misma fórmula química Las reacciones redox están en todas partes, tu cuerpo usa reacciones redox para convertir la comida y el oxígeno en energía más agua y bióxido de carbono que después exhalamos Las baterías en tus aparatos electrónicos también dependen de reacciones redox y aprenderás más de esto cuando hablemos sobre electroquímica se te ocurre otro ejemplo de reacciones redox que esté sucediendo a tu alrededor, ¿Cuál sería? Muy bien chicos vamos a pasar a la página número 34 de su libro que corresponde a la construcción de una pila y todos juntos vamos a darle lectura a la introducción que dice de la siguiente manera Una pila eléctrica es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un proceso químico transitorio después de cual se consumen los reactivos transformándose en otros y termina su actividad Se trata de un generador primario esta energía resulta accesible mediante dos terminales que tienen la pila llamados polos electrodos o bornes uno de ellos es el polo positivo o ánodo y el otro es el polo negativo o cátodo en el castellano por costumbre se le ha llamado así mientras que el dispositivo recargable o acumulador se le ha venido llamando batería tanto pila como batería son términos provenientes de los primeros de los primeros tiempos del estudio de la electricidad cuando se juntaban varios elementos o celdas en el primer caso uno encima de otro apilados y en el segundo adosados lateralmente en batería como se sigue haciendo actualmente para así aumentar la magnitud de los fenómenos eléctricos y poder estudiarlo sistemáticamente de esta explicación se desprende que cualquiera de los dos nombres servirá para cualquier tipo pero la costumbre ha fijado la distinción las pilas consisten en dos electrodos metálicos sumergidos en un líquido sólido o pasta que se llama electrolito el electrolito es un conductor de iones cuando los electrodos reaccionan con el electrolito en uno de los electrodos el ánodo se producen electrones oxidación y en el otro cátodo se produce un efecto de electrones reducción cuando los electrones sobrantes del ánodo pasan al cátodo a través de un conductor externo a la pila se produce una corriente eléctrica como puedes ver se trata de una reacción de oxidación reducción ahora vamos a pasar a lo que es la actividad en clase y dice de la siguiente manera de la pila voltaica representada elabora las semirreacciones de oxidación y reducción aquí ustedes en esta parte de estas reacciones químicas ustedes van a aquí donde tienen estas flechas van a poner la reacción de oxidación y la reacción de oxidación pero en este caso lo único que van a hacer ustedes es copiarla porque yo aquí ya se las estoy poniendo para que solamente las copien en un auge en blanco para que posteriormente las copien a su libro vamos a pasar a la página siguiente de su libro y aquí tenemos un experimento recuerden esta explicación de la iconografía que le dijimos en las clases anteriores se trata que vamos a hacer un experimento y vamos a necesitar ciertos materiales y vamos a estar utilizando energías entonces lo que ustedes van a ocupar es un frasco de cristal estamos en la página número 37 de su libro los materiales que van a ocupar ustedes es un frasco de cristal de boca ancha o un vaso o algún material que ustedes tengan de cristal ahí a la mano para que puedan hacerlo este experimento recuerden que no creo que tengan todos los materiales pero los que traten de conseguirlos o los que lo puedan hacer el que lo termine o el que me lo compruebe con un video de ustedes que están trabajando les voy a dar dos puntos extras en su examen del primer trimestre un trozo de tubería de cobre limpia una tira de zinc esta tira de zinc la pueden encontrar en un sacapuntas metálico o pueden utilizar un sacapuntas metálico o muchas de las veces también pueden utilizar los clavos galvanizados entonces también tienen dos trozos de cable calibre 12 dos caimanes una botella pequeña de vinagre un led muchas de las veces también pueden utilizar con el led yo creo que es suficiente esta parte la vamos a omitir lo que es un reloj despertador o cualquier aparato que funcione con pilas entonces los pasos que debemos de seguir tenemos el paso número uno es llenar el frasco de cristal con vinagre el paso número dos con un extremo de uno de los cables conecta el sacapuntas o tira de zinc y con un extremo del otro cable conecta la tubería de cobre introduce ambos elementos en el frasco con vinagre que contiene ácido acético o etanoico paso número tres conecta los extremos libres de los dos cables a cada terminal de led o bien a los dos polos de la de la portapilas del aparato conecta la polaridad en el caso del reloj de forma correcta el polo positivo con la tubería de cobre y el negativo al sacapuntas o tira de zinc paso número cuatro que ocurre con el led ustedes tienen que observar que es lo que ocurre con su led entonces van a estar solamente utilizando un led y el led contiene un polo positivo también tiene polaridad y tiene una parte positiva un pin positivo y uno negativo regularmente en los leds para poder identificar el pin positivo es una patita ese pin está más largo que el otro el más corto es el negativo paso número cinco elabora los dos las dos semireacciones de oxidación y reducción y tenemos una idea brillante recolección y reciclado de pilas si se cumple con efectividad puede lograrse el ciclo completo ideal Japón lo ha logrado al igual que países de la Unión Europea ya que se obtienen metales que son escasos en el planeta se generan puestos de trabajo y se preserva el ambiente en el cual nos encontramos chicos pues por el día de hoy solamente les queda que contesten también su cuestionario en la comunidad virtual o preguntas de reflexión y aquí tenemos otra parte de los íconos o de la iconografía que estuvimos observando en el video anterior en esa donde se explica la iconografía verdad entonces chicos que tengan muy buen día hasta la próxima y que Dios los bendiga